¡Muy contenta de esta reunión! ¡Se nota, se escucha! Las impresiones de la Feria ya se... Excelente, las metas logradas para mí. Hola, gente, ahorita les cuento que estoy en la Feria del Cantón. Por su importancia. ¿Por qué? Así, mi deseo grande venir a la Feria del Cantón. Estuvo cerrada en China por casi tres años. Había venido varias veces, pero la emoción de estar de vuelta en China, de venir a la Feria del Cantón, donde hay muchas oportunidades de negocios que se pueden presentar aquí. Y muy contenta de estar aquí, ¿se nota, se escucha? Les voy a contar de qué se trata este lugar. Una ventana grande para hacer negocios con China. Es la feria más grande, más representativa que tiene China en temas de comercio, de negocios, de importación y exportación. Esta feria se viene realizando desde 1957 y se realiza dos veces al año. Se realiza en abril y en octubre de cada año. Y dura aproximadamente un poquito más de tres semanas. Son tres fases diferentes en las que se presentan diferentes industrias. Cada fase dura cinco días, luego hay tres días de descanso y luego empieza la otra fase. Y son tres fases. La primera fase es acerca de electrodomésticos, maquinarias, químicos, electrónicos. La segunda fase, que es la fase que a mí me interesaba más, es la fase de productos de consumo masivo, artículos del hogar, cosas que son más como para vender al cliente en general. La tercera fase es más que todo ropa, carteras, maletas, medicina, comida, juguetes, todo eso. Para mí es muy importante venir a la feria porque, bueno, yo hago negocios de importaciones desde China a mi país, Bolivia. Lo vengo haciendo ya casi tres años. Empecé cuando vivía yo en China, en Shanghai. Y luego me mudé a Turquía. Y se hace un poquito más difícil porque uno no puede visitar a las fábricas así nada más. Para recibir muestras de productos que yo quería comprar, por ejemplo, tenían que llegar las muestras, verlas yo en Turquía y luego enviarlas a Bolivia porque en Bolivia es donde las comercializo, donde las vendo. Entonces, tiempo, dinero para enviar los productos, para enviar las muestras. Yo quería como algunos cambios, tenía que volver, tenía que volver a enviar. No es tan fácil. Y pues venir a la feria se hace mucho más sencillo porque uno puede reunirse con un montón de fábricas e intermediarios ahí mismo. Se hace mucho más sencillo. El trabajo que me toma meses realizar para encontrar un proveedor, un producto que me interesa, lo puedo realizar aquí en cuestión de días. Costó un poco conseguir la visa porque todos mis papeles para venir son de una empresa en Bolivia y yo viviendo en Turquía, siendo que no soy turca. Entonces, costó un poquito conseguir la visa para venir, pero estoy tan contenta de estar acá. Estoy no solo contenta de venir a la feria, pero contenta de volver a Chile, que aquí viví y viví tanto. En lo personal, pude encontrar los proveedores que estaba buscando y proveedores que son mejores, a mi parecer, y mejor precio. Con lo que voy a ahorrar, con este nuevo proveedor que he encontrado, ya lo pagué este viaje. Entonces, ha sido sumamente exitoso para mis parámetros, para lo que yo estaba buscando. Entonces, en lo personal, recomiendo bastante. Cuando ya tienes una idea, cuando ya tienes un negocio que está funcionando, que tienes bien claro lo que estás buscando, tienes claro las especificaciones, los precios, todo, todo, todo. Y como que yo venía así, súper enfocada, lo que yo quería. Entonces, fue mucho más sencillo encontrar lo que estaba buscando. Y venir sin saber qué. Sí, bueno, si tienes los recursos y el tiempo, bienvenido sea. Uno llega acá y se le tiene la cabeza de ideas, pero es muy abrumador también porque hay todo de todo. Hay demasiadas cosas y no podrías ver nunca toda la feria porque es muy grande. Esta feria tiene más de un millón de metros cuadrados. Es equivalente a 208 canchas de fútbol. Es gigante, es gigante. Y entonces, es imposible verla toda y terminas abrumado, confundido, a mi parecer, si no vienes con una idea clara de lo que quieres. Este hombrecito acá viene filmándose ya bastante tiempo y se ve súper profesional. Mírenlo, mírenlo. Le voy a preguntar cuál es su canal de YouTube también. Lo estoy escuchando y súper interesante lo que está diciendo de la feria de Cantón. Está re bueno. Y se ve como que sabe, sabe, sabe. Sabe hablar en cámara, sabe lo que está hablando. Le voy a preguntar cuando termine. La feria de Cantón se acabó. Ya lo conocí. Felipe, Felipe. Maestro de importaciones. Supuestamente mi curso se llama maestro importador. ¿Verdad? Allá. Entonces, pues bueno, muchachos. Feria de Cantón se acabó. Se ha pedido número 134. Esperamos que poder tener a muchas más personas como ustedes que están viendo este video acá, en unas próximas ocasiones. Que no haya otra pandemia. Por favor, Dios mío. Entonces, pero no, nada. ¿Qué impresiones de la feria? Excelente. Excelente. Metas logradas para mí, Ángel. Metas logradas. Cada uno que viene, cada persona que viene con sus objetivos específicos, el otro que viene y se agranda mucho más el panorama que tienen con respecto a muchos productos. Y si no encuentras el producto, tal vez ese no es el producto para ti, pivotea y es hora de empezar a importar de forma efectiva. Eso, para eso, es una feria de Cantón. Es el último día de la feria y esperé hasta el último día para filmarles un poquito más. Es que he estado haciendo tantas cosas. Vine a hacer plata, así que estaba bastante ocupada. Pero les quería mostrar un poquito de la feria. Estoy un poco nostálgica, la verdad, porque esperaba tanto venir y ya que se acabó, es como que, ¡ah! ¡Tan rápido! Pero me voy contenta con los objetivos dormidos, con mucha llana de comerme el mundo. Y voy a buscar dónde estoy ahora. Estoy aquí sentada porque estoy tan cansada en los pies. Me duele tanto el cutanería. Pero contenta. Estoy contenta, contenta, contenta de estar aquí. Estoy contenta de compartirles. Tienes un poquito más. De medida, de mis planes. Gracias por acompañarte en otro video. Y espero que haya sido muy bien. Y nos vemos en el próximo video.